Después del desayuno, nos entrevistamos con León de la Vida, de la Asociación de Pescadores de las Mañanitas, y nos reveló un secreto mejor guardado. El fin de nosotros es la sostenibilidad de la pesca, ya que somos pescadores, nacimos aquí, somos pescadores y miramos que todavía vamos a pescar mientras se desarrolla aquí el turismo mucho tiempo y queremos que la pesca para nosotros sea sostenible, ese es nuestro fin. Miriam, las redes de arrastre son las que a nosotros nos preocupan, porque según tengo entendido, son los que están realmente ocasionando el problema, posiblemente ahorita con esto de las tortugas muertas, pues tenga mucho que ver. ¿Qué más nos puedes contar? No solo son las tortugas, sino que estas redes de arrastre destruyen el hecho marino, y eso afecta aquí a los amigos que se dedican a la pesca artesanal. ¿Y qué se puede hacer, Leónel? Yo creo que lo que se debe de hacer es ya parar esa pesca, ya que realmente es una pesca que trae más daños que beneficios. Por lo menos nosotros como pescadores lo vemos seriamente afectado, ya que ellos, su pesca es pesca de camarón, y entonces las redes no hacen discriminación de peces, lleva parejo, entonces ellos cada tres horas sacan dos montones, de lo cual solo aprovechan solamente el camarón y el pescado pequeño, que va a crecer, que es el que nosotros necesitamos para pescar. Entonces se mueren, lo matan, y lo peor es que ni siquiera ellos lo aprovechan. Entonces, ¿cómo vamos a sostener la pesca si realmente ellos la están destruyendo desde pequeña? Bueno, yo diría, en primer lugar, que se prohíba la pesca de arrastre, por lo menos haya una moratoria para que realmente podamos tener los datos de que si esto está causando la mortandad de las tortugas, pero por el otro lado veo de que sí se está destruyendo el hecho marino, ¿verdad? Entonces yo creo que el interés, por el interés social, ¿verdad? Que debe de prevalecer sobre el interés individual. Y mientras eso sucede, las camaroneras, que sí son responsables, que lo demuestren. Una vez terminada la visita en los manglares, llegamos al tortugario de Secón, donde el secreto mejor guardado fue tener la suerte de ver a tortugas bebés naciendo. Nos encontramos con Osmundo Cuellar, guardarrecursos del Consejo Nacional de Áreas Protegidas, CONAP, y estamos en un tortugario que es de parte del Secón, de lo que es la Universidad de San Carlos de Guatemala. Estamos muy interesados en conocer qué se hace en este tortugario y al mismo tiempo agradecer a Benedicto Lucas, Secretario Ejecutivo de CONAP, por habernos permitido estar aquí, igual que a Miriam Monterrosa, porque ella es parte del Consejo. Es algo que tú no habías hecho en tu vida, nunca habías estado en un tortugario como este. Yo había estado en algo así donde estuviera con la Universidad de San Carlos, pero yo quise preguntarle a Osmundo, ¿quiénes son los que administran o manejan este tortugario? La Universidad de San Carlos es la coadministradora, ya que el CONAP es el coadministrador general de todos los tortugarios. Entonces decirles que es la universidad la que se encarga por medio de la Facultad de Farmacia y el Centro de Estudios Conservacionistas del Secón, que es el encargado de coadministrar esta área. Realmente este es un ejemplo de lo que es el trabajar en consorcio con otras organizaciones, ya que ustedes verán las lindas instalaciones que existen aquí en el Secón. Esto fue un financiamiento del Instituto Guatemalteco de Turismo y ARCAS, la Asociación de Rescate y Conservación de Vida Silvestre, fue quien administró los fondos. Es manejado por el Secón y el valioso apoyo que también da el Consejo Nacional de Aéreas Protegidas al proporcionar a los guardarrecursos asignados a los diferentes tortugarios del país. Pues a mí me parece loable que todos los guatemaltecos vengan a estos tortugarios y apoyen, porque se está haciendo un gran esfuerzo y es de darse la mano. Mundo, ¿qué significan todas estas líneas de colores como amarillas y naranjas? Bueno, antes que nada, pues este es cada cuadro de limilita donde hay un nido, ¿verdad? Ya que en cada cuadrito de estos hay 40 o 50 huevos incubados en cada uno. Y los tubitos pues no significan mucho, ¿verdad? Solo es el número que tienen del número, digamos, del nido. Y así nosotros tenemos una tabla donde se verifica cuántos huevos hay incubados y qué días se incubaron para ver luego de 48 o 50 días qué es el tiempo de incubación. Entonces, que ya están próximos a nacer. Entonces, algunos, así como ustedes miran allá los que tienen ya la malla cerca, estos porque ya van a nacer en el transcurso del día o en la noche, ¿verdad? Esos niños están próximos a nacer. Entonces, así nosotros vamos viendo y también no cometer el error de poder escarbar donde tal vez hay huevos incubados todavía para volver a meter otros y poderlos lastimar. Presenciar el nacimiento de tortugas marinas no se da siempre. Esta vez coincidimos con el oportuno momento donde vimos las cabecitas de las tortugas asomarse y salir de sus huevos en el tortugario del secón. Todos nos emocionamos y participamos del nacimiento. Ahí ha vio. Ahí está. Sí, ahí está. Ahí está. Pero quiero descubrir el nido entero. ¡Está naciendo en este momento! Soy su mami. Su mami postiza. ¡Qué linda! ¡Mírenla! Está viendo las primeras sensaciones de estar viva. ¡Qué linda! Llegar a Hotel Café del Sol a la hora del almuerzo fue un momento especial. Con sus cómodos búngalos, piscina y restaurante. Y nos dio una sensación de estar en medio del paraíso. En esos momentos estaba realizando un taller de trabajo entre los comunitarios y Fundación Eterna Primavera. Con la participación del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Para ello nos acercamos a uno de los asesores. Bienvenido a los secretos mejor guardados. Y sabemos que hoy tienes una misión muy importante. ¿Cuál es? Muchas gracias. Estamos aquí presentando el Informe Ambiental del Estado de Guatemala. Y es un documento que contiene la información estadística ambiental. Es un documento muy importante porque entrega a la población de Guatemala datos del estado del ambiente. Y es una información que nos empodera porque todos como guatemaltecos debemos de cuidar nuestros recursos. Esa riqueza que tiene nuestro país. Y entonces en este documento podemos conocer esos datos para poder tomar decisiones en pro del ambiente. Tú estás aquí por dos visiones. Una es la presentación de este informe. Así es. ¿Y la segunda? La segunda nos llena de mucha alegría y es un orgullo poder reconocer a una comunidad llamada Las Mañanitas. Es la primera comunidad en el área que se organiza para proteger el 100% de los huevos de las tortugas marinas que vienen a desovar. El 100%. ¿Escucharon, amigos televidentes? Eso merece un aplauso. Me encanta. Entonces, este es un esfuerzo del Ministerio del Ambiente para reconocer esas acciones porque ellos que viven de la pesca y viven de lo que ellos pueden hacer muy humildemente, han decidido organizarse para proteger a esta especie. Evidentemente, es importante promover el turismo, promover que las personas los visiten porque ellos viven de esos ingresos. Así que hoy como Ministerio venimos a reconocer ese esfuerzo entregándoles un reconocimiento. Entonces, vamos a verles a ustedes un fuerte aplauso. ¡Apláudanse! ¡Volvemos! ¡No se vayan!